La chiquita buena que escucha en campeones ¡Adiós! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Y ali, ali, oh ¿Cómo es? Ali, ali, oh Ali, 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 se la llevo Ali, 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 se la llevo Ali, 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 se la llevo ¡Fuerte! Y ali, ali, oh ¡Adi, ali, ya! ¡Hola, la patita! Y ali, 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 se la llevo Ali, 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 se la llevo Ali, 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 se la llevo ¡Más fuerte! Y ali, ali, oh Ali, ali, oh Ali, 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 se la llevo Ali, 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 se la llevo Ali, 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 se la llevo Más fuerte que se entera mañana Todo el mundo lo que sopa Hasta noche le gané ¡Arriba la forma! Y ali, ali, oh Y ali, ali, oh Y ali, 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 se la llevo Y ali, 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 se la llevo Y ali, 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 se la llevo Y ali, 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 oh Ali, ali, oh Ali, 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 oh Ay, ali, 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 se la llevo Ali, 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 se la llevo Y ali, 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 se la llevo Tú lo que quieres que me coma Tú lo que quieres Tú lo que quieres que me coma Tú lo quieres que me coma La idea de ti me encomió En el Portin Blay En el Portin Blay Yo me enadores En el corte que yo me enamoré Y aunque era de noche Y aunque era de noche Y ali, ali, oh Y ali, ali, oh Y ali, ali, arriba Y ali, arriba, 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 arriba Pero que mira como ronea delante el novio Cabe la vea Pero que mira como ronea delante Pero que mira como ronea delante Y ali, ali, oh Y ali, ali, oh Y ali, ali, oh Hola, jechura de mis andas A que mi madre no quiera a nadie A que tu madre no quiera a nadie Tu mamá no me camela Son billetes de los grandes A que tu mamá no me cena A que mi suegra no me cena Mi suegra es de la que muere Con la boquita cerrar Y tu suegra es de la que muere Con la boquita cerrar ¡Challi, halli, halli, halli! Escucha, escucha que letra, mira, mira lo que te digo Que aquí no hay más nada que hacer, que aquí no hay más nada que hacer Quien quiere musiquita buena, que escuchen campeones Quien quiere musiquita buena, que escuchen campeones Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi carlos Quien lo querió, no niego que lo querió, pero en el arma me pesa el haber reconocido Quien lo querió, pero en el arma me pesa el haber reconocido Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que tomen el puro Me sabe a humo, me sabe a humo, aporta, toma Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que tomen el puro Me sabe a humo, me sabe a humo, no me entero Me sabe a humo, me sabe a humo, las cigarritas que tomen el puro Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me pongo. ¡Olé! Nos vamos hasta el año que viene, el lunes. El lunes, café de las 7 de la mañana. ¡Gracias a todos! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Hasta el año que viene, el pipiolo! ¡Ay, las fotos, las fotos, las fotos! ¡Que no se mueva nadie! ¡Nena, a ponerse bien las flaquillas! ¡Otra foto por Twitter! ¡Adiós! 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 ¡Adi Gracias.